de copas, de fin de semana, de escama, de bolsa, buscas gloria, fama, la vida loca, mal de los... ¿Quieres ver mundo? ¿Lo quieres ver de rosa? ¿Quieres ser libre o tener dueño? Fiestas de sanfreno, sexo en siestas, vivir un sueño, despierto, maneter en el desierto, del mundo que has visto, ¿Quieres ver el resto? Estar en el estrecho, de Madrid al cielo, toda pata o en metro, vivir en el centro, hogaritos, sellos, drogas de diseño, besitos en el cuello, ¡ay, qué bueno! ¿Quieres disfrutar de las cosas pequeñas, encontrarles pegas, gofres belgas? ¿Quieres vivir con agendas y listas de espera? Dormir y vestir en seda, que te case Elvis en Las Vegas. ¿Quieres que te coma las tetas? ¿Quieres braguetas? Versos de estos poetas. ¿Quieres parar la saeta del reloj que te sujeta? Pues quédate a vivir en mi planeta. ¿Qué quieres cuando te refieres a disfrutar, calentar, mover el culo en el medio del pan? ¿Quieres un abrigo, peletero, asesino? Te digo, ¿Quieres que te arranque la piel para hacerme un abrigo de... ¡Zorra! ¿Te quieres forrar? ¿Tu pasado borrar? Joder, te vas a enamorar de un dólar, o la reina del sistema solar. ¿Tá solo escucha mis parábolas o para volar? ¿Quieres que te escriba el universo, verso a verso? ¿Quieres saber quién soy? Soy semen disperso en tu lomo. ¿Tienes un coño? Te lo como. ¿Tienes un culo? También te lo como. ¿Quieres ser mi regla de una noche? Un polvo en un coche. Un paseo a tu casa, con besos en el Porsche. ¿Quieres romance, confianza, libertad sin fianza? La pasión del primer día, de que no se cansa. ¿Quieres mordisquitos en las palas? Un tío bajo tu falda. Besitos ricos, clito, gritos. Mordisquitos en la nuca, te gusta que pierda la calma, que suene la alarma. ¿Quieres mil besos y caricias, sorpresas y regalos? ¿Tol año, verano, morir soñando? Solo buenas noticias. Benzos, pimas y micras, aunque te vicias. ¿Quieres ser mi reina o mi ruina? La estrella que me cuida y me china. ¿Por gritos? ¿Quieres felicidad o dígitos? A veces me repito. Tu camino es tuyo, si quieres yo me quito. ¿Quieres ser como los hombres quieren que seas? Delante de una verdadera mujer te mareas, tú y tus oceas. No tenéis ni puta idea luego, Claudia desea la suerte de la fea. ¿Prefieres lluvia a las calles a mojarte por adentro? ¿O amas llenar la cama de llamas? Por ejemplo, esta noche hay fiesta en el local. Las chicas se bufeas y se lo hacen mal. La rebelión de las máquinas, inteligencia artificial en las fábricas. Cualquier chisme de hoy en día tiene función automática, autonomía plena. Tengo cables en vez de venas de veras. Ya verás como en este era se nos apoderan las cafeteras. El chat está más que presente, gente demente que miente. Miejos hacen pasar por adolescentes de 20. ¿De quién te crees que tiene fe en que siempre permanecerá en pie? Yo lo pienso también. Alguien sin robos, científicos locos que puedan ser Dios. Mañana te presento a tu clon así de sopetón como el tiempo. Antes era arena y ahora es oro. Ahorra todo y no te duermas en tu cloroformo. El colmo de la tecnología parece ser que no existe. Todo está el paraíso que me prometiste. A mí y a esta nación de ojos tristes. Solo nos queda consuelo de llevar este disco en el minutís que metiste. Ya sabes que es así, la verdad siempre sale a la luz. Yo acá compa ni tomo a los rumores. Por esperanza que os salgo de la cruz. Americanos dirían very good. Yo diría que la gente no sonríe ni aunque el cielo esté azul. Trabajos precarios. Creo que muchos vivís. Solo verás llamadas que los hago en vano. Llamadas de hackers intentando sacarme el último euro del móvil. En todos me cago. Putos bobis, traicioneros. Mataríais a vuestros viejos por estar podridos de dineros. Yo solo hago lo que hago. Contribuyo lo menos que puedo. Con algo como que no estoy de acuerdo. Con algo como que no estoy de acuerdo. y comerás mi síntesis, mi fantasía, entre paréntesis. Hoy vuelvo al tintero, mi cop sin fero, sin fero, sin mi destino y muero. ¿Quién representa al cántaro así el entero? ¿Quién las paquitas al sombrero? Buenos días, España, te presento al futuro. Un ignorante hablando, hijo de puta y sin un oro. No gracias, mi no. En buscar al fin, todos jodan y les alboros un juro de MC seguro. Dos matemáticas, pura atracción magnética. La voz asmática, hermética, métrica, técnica. ¿Cómo empecé? Vaya pregunta. Una mala conexión de las juntas, nací encima de una peña bélica. Quítale al móvil la carcasa de la marihuana. Yo tengo un boli que dispara mis ganas, no presto un libro. Y uno contramente no se queda antiguo. Corrente por aprente no es diferente a un hijo. He visto al himan de gimnasio, llorar como una nena. Cuando el jefe despidió sin compasión su servicio. Espacio. ¿Qué cuño sabes lo que gano en cada concierto? Me escuchan en el espacio. Te meto en un tubo, escupo y llegas hasta Cali. Dame un pintel y te dibujo lo que salva Dalí. En brujo como líneas en tal y cuali. Junior tiene el síndrome de Down. Estuvo como el cubo de Natali. ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Definís mi hipotecí? ¿Definís mi hipotecí? Yo no lo compro mi hipotecí. Te venís con prótesí. Comerás mi síntesis, mi fantasí. Entre paréntesis. Hoy vuelvo al pintero y con cinceros. Pero si mi destino muero. Yeah. ¿Tonte quien representa al cántaro? Si es el entero. No hay mierdas para quitarse el sombrero. Buenas tardes. ¿Tonte bien a hacer rimas de culo? Te levantan del sofá y te mandan a matar por culo. Tengo 24 y sigo en casa con papá y mamá. Tiro del C4 y sin fracasos porque no hago nada. Y no es el caso. Repaso frases y oraciones. ¿Qué? Mis sílabas son llamas y deflagraciones. Llevo una desgracia chico con antonomas y aplico solo de gimnasia. Te grito de tu escrito, la eutanasia. Querían belleza en doble filo. ¿Qué tiene el señor de los anillos? Que no te cae guiro. Grande pon. El nombre es competición. Yo invento verbos de la cuarta conjugación. Andalucía robaría las joyas a Jay-Z. Y media hora más tarde las venderían a Memphis Green. Así que el bloque blindado ha vuelto. Grande, combuste el tanque. Y yo disparo, el chico espectro. Tengo un lema nuevo. Experimento el nombre, aún no lo sé. No te gusta mi LP, pues no lo compres. Vendí mi alma de MP3. Descargo desde videos de rap, episodios de Falcon Grey. Ahora mierda un contrato. Os pico que estáis barato. El pico del plato en tu frente. Golpeo con este aparato. Solo creo en relatos de Edgar Allan Poe, niño. Menos de que el cuadro y más leer Daniel Defoe, niño. De estilo de a calor, como placas solares. Y a ti te da pudor, como cagar en bares. Y de basuras reproducen alfabeto a pares. ¿Qué pasa? 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 Que pasa? ¿Qué pasa? Lo veo. Lo veo. Con quuldera, 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 quuldera. Los guardias de la ciudad a menudo te dirán cómo llegar a otras zonas importantes. antes de la ciudad es que me salvaron bastante las papas ayer vamos a activar el sonido bien tenemos misiones tareas ocupaciones cosas que recordatorios de todo ahora con fila si yo porque si no después 5 debería estar perfecto y en game estamos perfectos también misiones importantes me da absolutamente igual primero que nada vamos a ir a un buzón a sacar que tengo correo probablemente es oro que me está dando la subasta porque puso cosas a vender antes de desconectar también puede ser que no se haya vendido nada y me esté devolviendo los objetos sería la situación mala siguiente vamos a jugar una guía guía de ingeniería porque estamos subiendo ingeniería la tengo acá estamos nivel 51 y lo que queremos una buena guía cuenta 125 ok y de minería no tiene sentido de cocina por ahora la voy a obviar pesca no lo voy a estar haciendo así que lo voy a sacar a la barra bien en principio no sería mucho más que eso vendió solo esto es más baratísimo o sea no tiene ni sentido estoy pescando abundantemente pescados es exactamente lo que quiero poner a vender en caso de que tengan algún valor 20 tío me lo comí no quería comer para vender vale por ahí alguien quiere subir alguna profesión de algo o sea en este momento toda la plata que consiga me sirve 2 valen me están cagando tengo las glándulas de veneno cuánto las están pagando 1 pero por uno no las vendo si las vendo concha de su madre está todo súper barato esto vale 2 2 2 o sea nada tiempo vale la dinamita lo mismo esto es un ligado el hilo por veces ok no hay mucho para preocuparse entonces 24 marcas para alguna bolsita piola no tengo guilde es un gran problema vamos a estar a gritar looking for guilde es es en español en inglés buscar contenedor bolsa pum la bolsa está la de 62 de plata la de 62 de plata la de 62 de plata todo lo que hay 666 una de 6 casillas vamos a decir 8 hay una de 8 está 9 compro una tampoco me quiero ser el tan loco inversor a ver cuánto me da a ver cuánto me da como se ve mejor dicho cuánto me da es 8 claramente me gusta vamos a ponerla para que tenga mejor posición yo estoy en nivel de ingeniería de 51 y mis materiales tengo literalmente en nada me dice que creo una llave de tuerca que ni siquiera la aprendí a hacer por ende hay que ir a subir la leve tengo alguna cuesta interesante dentro de la capital porque es donde estamos en undercity la capital de los no muertos esto es una diaria o algo así para la primer mazmorra algún cuando sigo leveando nadie ok y sin guilt me pone más pesado va sin un grupo sin insta digamos porque la guilt como que al principio te sirve un poco de eso está todo el grupo la gente reunida igual me están convocando para hacer de todo pero en principio no me desespera no me desespera es una ruta que más o menos me conozco así que no deberíamos tener problemas ¿cuánto me van a zurrar también? porque tengo 25 de plata no tengo plata infinita como para que me cobren taca, taca débito, débito no, no espero que se abra todo te escucho yo te escucho a ver oficial ingeniero 4 lo pago la bocarda vale 1 me chupo un huevo la llave de tuerca vale 1 lo voy a comprar el tubo de cobre vale 1 creo que quieren que fabrique bocarda ¿o no? quiere que fabrique 24 tubos de cobre saque las barras de cobre de adentro de la canasta básicamente y aprendo a hacer la bocarda y la pongo a vender ¿cuánto pega? poco ¿cuántos ingenieros tenemos? paciencia disciplina si bro ya lo sé esto es lo que me interesa tubo de cobre puedo que después lo necesite vale 4 en la subasta 21 lo llevo de cabeza en la subasta vale el doble y esto literalmente vale el triple adiós perfecto 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 siempre tengo ahí la inversión está aquíada en materiales y si en algún momento como último recurso necesito vender cosas en materiales de mi propia profesión no sé que vea algo con mucho value en otro lado como algún tipo de paño o algo así meto ahí pero realmente le veo suficientemente eficiente perfecto 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 sonido, pantalla, ustedes también todo esto lo tengo que reventar esto podría guardar en el banco la dinamita la voy a poner acá las herramientas dan iguales así que las voy a sacar todo esto es prácticamente esto es material lo que estoy haciendo debería transformar todo en plata literal lo más inteligente ¿cuánto vale? muy poco muy muy poco entonces que se transforme en pólvora vale, 60 pólvora y las pongo a vender dudo que algún driver esté comprando pólvora la verdad lo dudo mucho a no ser que alguien tenga muy clara alguna profesión para hacer plata entonces sea ingeniero y por ejemplo ingeniero y sastre entonces no pueda conseguir las piedras pero con sastrería consiga el oro entonces compre me las compra a mí pero tampoco la veo tan viable dinamitas perre perre 10 pero porque tengo no, 10 no 15 porque tengo 15 telas 15 telitas y pólvora tengo casi infinita hago un par de dinamitas si las llevo y las voy spameando CD o sea es daño que puedo hacer mientras corro o sea está OP contra menos tenga mejor el inventario voy tirando pum 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 incluso hasta compraría paño pero no no voy a invertir en eso la verdad ¿cuánta pólvora tengo? no ¿habrigo todas? yo creo que sí y la llave me pide barra de cobre molesto la verdad ¿eh? ¿pundición qué tal? dir cobre level 14 no, estoy para atrás nada mismo ¿bien? vendamos lo que vendamos y salgamos para donde salgamos respecto al instructor de cocina ya que estamos acá ¿no? si le doy 43 de cocina ¿qué pasa? ¿qué pasa? carne de lobo especial no busques la muerte esa me da un buffo dejame verlo carne de lobo especial restaura salud durante tanto tiempo si come durante 10 segundos está acá da 2 puntos de aguante y 2 puntos de espíritu durante 15 minutos y esto lo hago fileteando lobos en subasta valen 15 de cobre y 29 la carne hecha compro el material bla 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 más porquería necesito luminoso da asco la verdad no sirve para nada yo quiero un buffet o sea quiero ir con comida buena donde no quiero ir sin comida de las buenas no importa si no me las puedo cocinar yo incluso lo más inteligente es comprar los materiales para lo mejor que yo puedo hacer que es carne de lobo que voy a compro carne fibrosa de lobo mira un stack de 12 por 2 de plata eso significa que vale 18 cada uno me gusta 2 de plata 12 12 estoy bastando ponerle que 2 o 3 por hora si estoy como mínimo 4 o 5 horas de buffet bien estoy haciendo bien o no y si no me chupo vamos al al buzón me encanta que hay buzón por todos lados puedo mandar tarjeta lo tengo mando todo el tiempo al correo antes tenías que ir encontrar el correo para mandar la carta ahora me voy a estar ven todos lados las torrecitas estas entiendes ahí con distintas estéticas pero básicamente son el mismo objeto el mismo objeto en esta ciudad tiene toda la estética media gótica entonces son así media deprimente pero en otro lado son más lindos no me equivoco y acabo de comprar para fabricar 12 carnes ah mira puedo aprender dos recetas dos recetas distintas con el mismo componente pero una de distinto tier mira tiene el lobo jefe de ten porque te casas un lobito pasas en 30 formas distinto con la barrilla con ñoqui lo que quieres tiene el modelo vas a gulebra no te veo mentalizado ¿sabes qué vamos a hacer? la concha de tu madre vamos a ir hablar con un guardia y nos vamos a anotar para ser parte del ABG y después de ahí vamos a uy casi me tiro por cualquier lado no me acuerdo ni como es así vamos a ubicar a un gordito y él nos comenta con el mouse super fly ahí está B21 asqueroso y vos que sos también de B21 ah son todos buenos acá está todo buenísimo ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? yo quiero un maestro de batalla ve el barrio real todos allí el círculo del alquiler ufff mirá donde me matas eso es un cruel dale es básicamente como se llama abajo del apotecarium digamos igual es donde están todos los pervertidos y son los alquimistas y todo eso ahí está para anotar BG siempre fue ahí como se nota que acá nunca tiré BG o prácticamente nunca he tirado BG con los no muertos acá en Under City mejor dicho en esta ciudad está buena pero no sé por qué yo le tomé tanto recero ahora que ya me la aprendí más o menos ciertamente ya me es más cómodo manejarme pero al principio era una locura re molesta porque al ser tan igual no tiene forma de nada todo el tiempo sentís que estás en el mismo lugar no sabes si alejarte no tengo que ir hacia abajo por ende esta no es la puerta la puerta es la de acá al lado vamos a poner en comercio looking for Gil Pipi de vez en cuando voy a ir tirando porque estoy buscando Gil si alguien tiene una Gil peor y me invita bien es gratis básicamente así que buenas buenas ¿dónde papá? ¿todo tranquilo? el otro día entras del stream estaba con un quilombo no paraba de tener problemas con el stream con el juego con todo estaba reservado para jugar ahora estoy mucho más al chip estamos metas a leviar estoy jugando un mago aunque mi main es el guerrero estoy jugando mago no tengo una caña tengo una arma de verdad espera que el equipo no tampoco este ahí está papá culebra y el chiste es que acaba de salir este servidor exactamente este es el wow clásico oficial lo tengo comprado y pago la membresía todos los meses sangre y truenos y acaba de salir el servidor fresh o sea nuevo un release bien para que acabo de agarrar algo que no sé ni lo que es pero bueno el chiste es anotarme acá entonces estamos todos con PJ recién creados acá Star Star The Bluey Tattoo uh ya estuve en The Bluey Tattoo ya estuve ahí pero dale irme ya estuve ya estuve ya estuve pero es que me fui por una que no que al final al pedo me fui y ahora lo que quiero es anotarme para hacer fe de pedo como lo reno con huevo que bien mami uno de estos gatos la verdad no me acuerdo es que no estoy hablando con ninguno también que necesitas si tal vez era cualquiera maestro de batalla me gustaría que le pedirías a la muerte garganta grito de guerra victoria 1 derrota 1 me da lo mismo o que que batalla soy una renegada él puso un aviso de que estaba buscando polilips estaba buscando gente y yo le puse invitame yo ando jugando en el antiguo con unos amigos uh bien ahí pero en el offi o en servers privados y ahora que viene ahí boludo viene ahí estoy reservado jugando este pj lo voy a spamir un montón porque el mago está buenísimo y el secundario seguramente juegue pícaro casi seguro juegue mago pícaro digo jugar algo más supporter se va al carajo si no consigo grupo juego solo y ahora que ah bien ahí bueno en qué servidor estás bueno entonces probablemente estés por acá victoria para silvanas muy muy probablemente estés por acá yo tengo en plan armar una guild si no consigo nada coherente todas las que entré son unos proyectos medio flojos la verdad y ahora que soy el tanque tauren viene ahí viene ahí guerrero o sí guerrero ah no podés tanquear como oso también o sea si sos druida guerrero viene ahí yo me in my new warrior está buenísimo el guerrero está muy muy bueno en qué server estás si estás en es que venite a jugar a este servidor no importa en qué server estás vengan a este porque la movida va a estar acá si son nuevos vengan acá este se llama sky fury si no me equivoco sí se la rompe de verdad yo también me vine para acá yo tengo un poquito en firelina pero prácticamente level máximo pero la movida está acá porque recién abre somos todos nivel no hay ni un level máximo todavía la subasta es barata no hay objetos nadie tiene montura está buenísimo está muy muy bueno es el chiste y vamos a ir todos hasta Wotelga los que aguanten digamos al final no puedo anotar en la cajera no sé qué pasó voy a volver a intentar eh tengo para el puntito espada no es tan eficiente pero dale mis nuevos amigos son más antiguos eh pero en qué server están la venía a crear un PJ con este o hasta te ayudo si querés y te pones a lavar mío la oscuridad pasará anu velore del aná anu velore del aná recuerda la fuente del sol somos los renegados masacraremos a quien se nos interponga no tengo tiempo para juegos si la oscuridad pasará simplemente no nadie me está desconformado a ver este y ahora qué simplemente no simplemente no hace nada ve el 13 y no hace absolutamente nada lo que es tratamiento de armas qué gana el encuentro de guerra si si quiero la misión pero quiero entrar al 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 bebé no es que supone que esto debería entrar una cola no es que mago el 13 vg mg vg va en level 9 va en level bajo la verdad ni idea que sube robo tenés que hacer así escape desconectar cuando estás en esta pantalla de elegir tus pj acá arriba te dice hatefury hatefury que es el servidor que yo te estoy recomendando está acá en estados unidos oeste el primero hatefury bueno por ahí te parece en el medio hatefury nuevo jcj ahí tenés que jugar y si no en el otro que tenés que jugar ese que yo te recomiendo es faerlina este también la rompe y hay muchos latinos y está bueno y estás a la altura de tal vez copados yo te recomiendo que juegues en faerlina o en skyfury que es donde estoy yo ahora que es donde está toda la banda con culedra continúa tiene el pvp no funcionó absolutamente para nada y voy a poner buscador de grupos poscategoría campos de batalla crear lista campo de batalla no darme pa no sé ni en qué me en qué función me puso eso sí que no lo vi ok sí sí en el web clásico oficial está bien pero dentro de web clásico oficial u acá hay una web me he olvidado dentro de web clásico oficial tenés un montón de servidores distintos porque no está toda la gente junta y ahora habría un servidor nuevo entonces toda la gente que entró no tiene progreso por ende somos todos nivel bajo solo que te digo que vengas a jugar acá adentro del server dentro de web oficial en skyfury yo sé que es un quilombo yo porque juego WoW hace un montón entonces entiendo muy bien la jerga pero desde afuera no se entiende nada una confusión que si privados que si retail que si WoW Classic que si WoW TLC que si Wrath que si Leech entiendo que es un caos directamente no hay NPC me encanta también está pidiendo que hable con un NPC que no existe tira un reloj y si no me voy a la mierda porque ya no sé que pasa dale más rato dentro de una a una chusmea los altos juegos te recomiendo que le des un try ya que estás jugando a la oficial que lo entiendo que entraste porque te recomendaron pero también te lo recomiendo y ahora es un buen momento para empezar a jugar seas nuevo o no no tengas algo de experiencia como hay tanta tanta gente que te hiciste a un brujo le hice mal brujo ah está piola está piola similar al mío similar al mago además que se cura más es más bruto el brujo es mucho más guaso el mago es como más más suave pero no se entiende como la diferencia también entre un por ahí un warrior y un rogue este me molesta ah estoy pero ah no son los buscadores normales o no no lo sé es que el buscador nuevo me confunde un montón boludo no sé qué onda por qué hace eso es innecesario la verdad voy a salir corriendo y voy a no da igual voy a abandonar todo y voy a venir por acá probablemente 100% vamos a hacer así salgamos abandono todo y y vamos al pueblito de izquierda no vi lo de los talentos exactamente metí acá porque digo bueno sé que eventualmente me voy a encontrar spameando carga de escarcha estoy seguro que tarde o temprano va a pasar así que esos puntitos los puse sin miedo y si puse el resto bueno iré tratando de ponerlo de la forma más eficiente posible y no trolear tendré que buscar alguna guía bien explicada exactamente de por qué se utiliza cada uno porque no me terminan de cerrar reduce la probabilidad de que disipen tus hechizos entiendo lo que vas pero gastar un punto de los primeros en eso aumenta tu probabilidad de golpear está bueno y reduce tu coste de hechizos solo de los arcanos entonces es medio verga ponerle en fuego lo mismo que el de carga de escarcha pero de fuego en este caso me da igual probabilidad de crítico con los de fuego está bueno por ahí es una explosión de fuego crítica está bueno reduce el tiempo de reutilización de explosión de fuego está bueno este está bueno un segundo ¿cuántos puntos le puedes dar? dos y de ocho me lo llevo a seis segundos ese lo tengo que tener es un montón de EPS ya ahí está me tiene un estruzillo corriendo por ahora no hice nada ¿entendés? y encima ahora tengo este mejorado mirad la velocidad a la que lo tiré está roto este lo voy a cambiar y lo voy a mover a la EGREF para poder spamearlo menos para poder spamearlo más y hacer menos kilombo y hacer esto literalmente tranquilo tranquilito tranquilito celote tranquilito pasé y me cagó un garrotazo por las patas escuchaste me cagó un garrotazo por las patas si es de cobre ya soy carota mirad acá hay un brujo le metemos duel ya corro en diagonal seguramente va remol quietito mirad quiero guard no 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 te vayas quiero duel estamos apenas un poquito de leve no seas mirad como esquivaste el combate como yo lo posible pelotudo yo no remolo no si pero ya trae que esquiva todos los combates ya se se me cagó escapando y no lo voy a alcanzar le voy a poner una marca le queda linda y en mí este no tengo el foco no tengo el foco no tengo el foco tendría que tener el foco ¿dónde está? escribió ¿tengo foco? sí supongo que sí supongo saludos sal lo que yo quiero es poner uno que diga foco 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 en realidad es cast foco foco así pero un huevo no puede ser que no lo tenga lo voy a buscar hay buenas macro tu cast foco no tengo claramente no el mi buen espero que el equipo me lo tire que no se puede haciendo esto habla rápido es que directamente no se puede así sí focus ok focus focus y en esto le ponemos el ojito de toda la vida que siempre tuve a esto le vamos a poner F la cámara se apagó poco y le vamos a poner un buen ojo esto no este es el blind voy a terminar trolleando si le pongo un blind esto puede ser algo parecido no está mal el culito así es como el verde también tipo poco la tarta está buena te digo voy con este este tema es el shift 5 ¿qué pasa? no confíes en nadie nada 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 a nadie le pinta duelo lo que tengo encima da igual y comienzo la gestación claramente voy a ir cortando todo campo pago vendo todo lo que tengo encima, ¿no? es lo más inteligente lo más inteligente claramente es vender todo tengo justo lo que necesitas este 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 quedo con prácticamente todo lo otro saco saco Me lo bindeo Nuestra hora llegará La identidad del examen es El exánime desapareció La cripta de la familia Acaba se queda, te digo En guerra con la Cruzada Escarlata Fuiste ¿Escapabamos directamente a la cripta? O es un mal, 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 mal Level 13, está bien Ey, 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 están flasheando full confianza Me parece, ¿no? A ver Ahí está Tranquilo Se pinta cualquiera, boludo Sí, limpiamos este 100%, prioridad Aguita No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. El objetivo ahora es... ¿Ves? 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 ¿V? 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 ¿... ¿V? 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 Qued? Bien, papá. Ok. Lo pusimos un segundo acá, porque si no, después no avanzamos más. Ingimos absolutamente todo el área con spam. Absolutamente igual. Un poquito de automáticas, borra, el siguiente, focus es aquel ok. ¿Pero tengo, alguien que buscar abajo? Creo que si tengo que buscar algo abajo. ¿O no? Estoy mintiendo. ¿Por qué inicio el combate con la instantánea, no? O sea, estupidez, estupidez. No tiene sentido. ¿Poleo ahí? No. ¿Por qué le tiro una bomba de fuego? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué hago eso? No es la idea. Bien, primero que nada fabricamos comida porque no tenemos básicamente. Aquí tenemos una de estas y... Aguante, me sirve. Pero por ahora... No me voy a tirar nada. Uy, creo que hay gente. No, quiero que pelees. O sea, esto. ¿No podés? ¿No podés mientras corres? 39. Lindo. Oh, ¿por qué te quedás a uno de vida? ¿Por qué? Te mató bastones por pelotudo, mirá. 16 de un bastón aquí. Ganejo a guerrero. Vamos. Un poquito de backpedal. Un poquito de backpedal ahí, como para darle chichi. Entonces, ¿puedo limpiar toda la cuesta acá arriba? ¿O me van a obligar...? Ah, ves que te digo que necesito la caravera del dragdol ese. Es que tengo que entrarse. Ahí va alguien. Tengo que ir con él, tengo que ir con él, tengo que ir con él. No tengo que dejar que vaya solo. Me estoy perdiendo un filón de cobre, que está ahí. Pero prefiero ir en grupo, la verdad. Vamos. ¿Cuánto está acá, filón? Uh, es que no sé qué voy a traer. No, da igual. ¿Está limpio? ¿Esto está limpio? ¿No lo veo? ¿Aquí está solo? No, no, no. Al menos party, 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 party. Eso. Perfecto, pa. ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda? Ay, buenas, bro. Voy a seguir avanzando, pero primero como vamos. Y probablemente me voy a tirar la comidita de las buenas para hacer lo que corresponde. 3 de salud por second. 61 de salud. No sé si esto me va a dar el buffo, porque capaz trolleé. Me da el buffo. Porque no trolleé. Así que voy a aprovechar y me voy a tirar esto. Esto, porque si un kill que nunca se lo haría tirado. Hagamos lo que voy a hacer. Lo único que hago es 1-1-1-1. En este caso, eh, 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 eh. Calavera del drag haul y nos fuimos. En realidad es la de dar gol, pero bueno. Uh, esto... Tenemos stun. Sí, sí, dale, dale, dale. Nos turnamos, nos turnamos, nos turnamos. Se puede. No es tanto. A ver. El próximo pull lo puedo hacer yo. Sí, a ver. Perfecto, bro. Y león de cobre. No lo pierdo. Por si les dudas, otra vez con la instantánea primero. Me equivoco. Primero la bola. Pues... Puede ir a la instantánea. En realidad, primero desfame a dos descargas. Y ese torre. Ahora no mal. Es que me meta conseguir paño. Ey, ey, ey. ¿Qué pasa? Me meta conseguir paño. Por ende... La dinamita me sigue dando puntos. Sí. Creo un par de dinamitas. Mientras me dé puntos, creo. Mientras me dé puntos, creo. Creo, 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 creo. Punto, 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 punto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Casi me ahogo. Al reverso. Me ahogé, casi me muero. Mejor dicho. Ambas. Y a mí me falta limpiar esto. Así que... Procedo a limpiarlo, ¿no? Vamos a hacer como corresponde. Verde de fuego. Descarga, descarga. Descarga para ralentizar. Corta, acá, otra. Uy, la corto antes. Ahí la puedo cortar. Y la meto en la instantánea. Y ahora sí le puedo dar... Unos maruquio. Estos seis de ocho. Casi los tengo. En verdad le salimos, así que... Es uno más de estos. A la quita, mirá. Dos de plata en la subasta. Esto lo vamos a vender. Junto con... Esquema de sombras que nos dieron hace un rato. Mirá, las dos son de colores. Estabamos minando y nos cayó. Me falta... Dos ancestros y... Un gemegundo y dos de podredumbre. Dale. El gemegundo, acá hay uno. Estoy de rango y todo. Mirá, le meto dos bolas de fuego. No llega ni por casualidad, bro. Repostante, la verdad. Más de lo que me gustaría. Este tiene que ir atrás la... Bien, 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 bien. ¿Puedo subir un poquito los efectos? O no existe eso. Tan alto. Es literalmente lo que hay. Bueno. Se aguanta así. No sé porque pensé que podía tener un poco... Un pelín más de detalle de los efectos, pero... Estoy pidiendo mucho capaz, ¿no? Estuve jugando un poco retail los últimos días y por ahí me quedé con la imagen de... Los efectos nuevos. Que claramente se nota más. La diferencia. Se nota. Se nota y se siente mucho más fluido, pero... Por algo estamos todos jugando esto. Más allá de... El mainstream, ¿no? Me han hecho un poco un huevo. Tienes que hay mucha gente que solamente está acá por eso, pero... Me apalancó con eso para disfrutarlo más. Porque a mí no me molesta. A mí no me molesta. Pero... Pero... Está bueno. Suman también. A la experiencia. ¿Qué me falta? Joder. Ahí hay uno. ¿Cómo te lo targeteo? Cool sniping. Este ya está. Este no. Va. Ey, ey, ey. ¿Vos quién sos? Joli. Duelo. Me cancelan. Y este mirá. PSX. GSK. Duelo. Estamos casi mismo level. Lolo. 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 Dale. Trolleaste, bro. Trolleaste infinito. Estás trolleando infinitamente. ¿Qué haces, bro? No entiendo qué haces. ¿Qué haces, bro? Me pusiste full melee. Mira, te gano melee ahora. ¿Qué haces, boludo? Es que se me retó duelo. No, no quiero. Duelo ahora. Lo dará con Gouroge. El que ganó fui yo. No, recién. Robo, ¿ve? Lo vuelvo a ganar. Lo vuelvo a ganar, pan. Porque te trolleas infinito. Dale. Tres, dos, uno. Ahí también no le pegué. Hijo de mil putas. Dale, dale, dale. Ahí tienes una granada. Te lo viste a la cara porque es malo. Dale. Me lo tanqueo, 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 me lo tanqueo un poco. Y te daña. Y mato al Mou. Quiero el de esa chukichi jugando malo. Buenísimo. Muy, muy, muy bueno. Quedó el cadáver. No, ¿por qué el cadáver no revive? ¿Qué pasó? Tan res. No quiero pelear más. Quiero irme. Ni grupo. Dejar grupo. Bueno, lo cagé matando. Ahí quedó. Fin de la historia. Uf, estamos bien. Estamos bien comiditos. Me gustaría pasar por un buzón. Pero antes estoy viendo en el mapa. Filoncito de cobre. Dos filoncitos. Probablemente es uno arriba. Y otro abajo. Limpiamos a este que probablemente después muere este. Así que. Directamente. Muerte inminente. Cobre. Cobre el bueno. Traigo. Y dos. Y dos. Allá. Yo te digo que es uno arriba y otro abajo. Porque es uno arriba y otro abajo. Pa, mirá. Acabo de ver algo que no. Y. Y. Pero bueno. Comuna notificación. Depende de un segundo. Listo. Volver. ¿Qué? Pelo húmedo. Panu. Todo. Pa que te traje. Vamos a hacer un par de jugadas, conya. Eh. Mami, ¿cómo estás pa'l duel? ¿Estás culpa'l duel? Te veo con pinta de sacerdote, sos un sacerdote, se llama Smell My Force Linda corona Estoy pa'l duelo yo bro, no se vos que si estas pa'l duelo o no Pero te voy a empezar a spammear todo lo que tengo Probablemente luego te empieces a curar Pero te agarré con los pantalones medio abajo porque no tenés maná No te diste cuenta de hacer la del maná No te diste cuenta de hacer la del maná Y te estoy viendo curar, vas a empezar a generar maná Uy lo que te curaste, uy lo que te curaste, pero yo todavía tengo mucho maná Estoy quieto, estoy quieto, no me importa, curate, 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 curate Estoy quieto porque ahorita voy a meter la buena Ahorita voy a meter la buena Dale la granada, que haces papá? Entonces dije listo me mato Solamente le saco el doble de débil No, no, eh Podría perder, tranquilamente Si fuera ella, realmente mejor que yo, me caiga ganando La realidad es esa Pero bueno Le tiré full todo Le tiré full todo La granada, último momento Cuando el doble estaba ganado innecesario No pasa nada, a ver si fuera la granada Mirá, no se le va, el drill instantánea Y una Como esto es un montón Uh, troleé Qué bien Cayó de uno, bro I have no maná Yes No tenías un puto de maná, básicamente Sí, sí Te vi, por eso te acabé ganando No tenía maná No tenía maná Por eso digo que no En otro contexto capaz me ganás Si yo empiezo a tirar maná como un pelotudo Y a correr y a tirar instantáneas Y a correr y a tirar instantáneas Y vos me tanqueás Absorciones me cagás ganando 100% Hasta melee me ganás Me tanqueás a melee Y me das vueltas No nace Parece un sacer muy piola, boludo Para que te haga algo así Estas carotas flashas Por eso te hago y que Voy Uy, no, no, no Yo quiero esto ¿Qué me estás diciendo? ¿No lo puedo llevar? Tu vieja no lo puedo llevar Yo lo voy a tirar ¿Qué más? Tiro el agua, tiro el agua Me chupongo Tomalo, tomalo ¿Cuál es la que yo estoy fabricando la de? Agua dulce mágica ¿Qué? Esta, la ripa Entonces, esto La fresquita, la más fresquita Es la que fabrico yo, pa' Así somos los maos Y ahora Tremol El pueblo de Pizar Ir a... ¿Descansar? A estar descansado Y que la barra se transforme azul Y bueno, probar muchas noches Y buenas gracias ¿Qué? Ya no Ancient Si No Cascar Un No 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 ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Habla rápido Recuerda Paciencia Disciplina Recuerda Habla rápido Habla rápido Enfile ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?